Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba me dijiste adiós Creí que lo mejor para mi corazón era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa no lo soporto más No estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mentido No estoy muriendo de tristeza, de soledad Que el amor dice, de soledad Me equivoco estoy, cada día que pasa, no lo soporto más Me estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor, como te extraño Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios, quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo, porque vuelvas conmigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo